Provincia de Espaillat, San José de las Matas, el sur, la línea noroeste, esa zona de, no solo playa, pero obviamente es una de las gran partes. Yo siento que, o sea, siento no, no están explotadas a nivel de turismo interno y turismo internacional. Bueno, no se ha explotado también porque hay intereses que no permiten que se exploten, porque si fuera así... Habría que explotarlo a eso. Si fuera por el tiempo, si habláramos de tiempo, ¿verdad? De la zona turística que tiene el país, Montecriti fuera el principal pueblo turístico, o uno de los principales pueblos turísticos. Claro, la Isabela. Exacto, esa zona. Eso es el nuevo mundo. Sí, sí, sí. Bueno, ahí fue que inició, ahí fue que inició en la Isabela. La Isabela tiene el primer ayuntamiento de América. Exacto. Ahí se instituyó el primer ayuntamiento. Pero ahí lo más importante que ha ocurrido en los últimos años fue una misa que hicieron hace un tiempo. ¿Una misa de qué? Una misa para recordar eso, para recordar... Ok, ok. Esa entrada. Exactamente. Incluso fue la... Porque fue desastrosa, pero bueno. Fue el presidente Danilo Medina y vino el nuncio a Autólico también. Eso fue lo más trascendental que ha habido ahí. Y antes de ahí no se sabe cuándo y después no ha habido nada. Es una pena que, siendo un país que hace muchos años era la agricultura el mayor factor económico y luego las zonas francas. Pero más adelante y actualmente una de las áreas que más aporta a la economía de la nación es el turismo. Y ha disminuido por descuido. Descuido de las autoridades gubernamentales como también de las autoridades locales. Porque las autoridades locales tienen culpa. Por ejemplo, algo que me duele y como es mi zona donde nací y crecí, el Santiago Viejo. San Francisco de Jacarro. Esa es otra zona también. Una zona, ahí nació, ahí se instituyó la ciudad, el primer Santiago de América. ¿Dónde está? ¿Y qué? Nada. Y no se vende tampoco. No se vende. Claro que no, es que lo que hay monte se ha descuidado. Ahí hay un director distrital, bueno, no solo el de ahora, el anterior también que falleció. Y no se vende esa zona ahí como un atractivo a los turistas. Que no se debe vender porque no hay nada atractivo. Incluso muchos santiagueros, muchos santiagueros desconocen la historia de esa zona de Santiago Viejo. No, pero claro, completamente. Y no debería ser así. Ahí está, ahí hay, no se ven prácticamente, pero ahí por lo menos debería haber una zona cubierta que sea protegida más bien y que sea gubernamental, que sea propiedad de Santiago, propiedad del Estado. Donde ocurrió el terremoto en 1500 y algo y se tragó a la ciudad. Por eso ya se instituyó en esta zona ya céntrica y cerca del río Yaque del Norte. Entonces ahí debía tenerse un monumento, un lugar que, ah, miren, aquí nació Santiago, cerca de la cordillera septentrional. Y que hay un monte, es una tierra de una familia muy conocida y muy respetada de esa zona y que pudiera hacerse algo. Pero estoy seguro que si a la familia se le dice, mira, yo quiero estos tantos metros cuadrados para hacer un monumento y poder construir esta carterita para que venga. Y los dueños lo harían sin problemas, pero nadie hace nada. Así como lograron rescatar el campamento, si se quiere llamar así, o el habitacional, Arcilia Pepín, cerca de Jarabacoa, ¿te recuerdas? Después ahí donde está la Virgen de la Alta Gracia. Ah, ok, ok, ok. Creo que la Virgen de la Alta Gracia, no sé, en Jarabacoa. Esa zona ahí después que Acropolo, Corpotel, Corpotel, que dirige Bienvenido Pérez, después que eso el gobierno logró rescatarlo, eso es otro mundo, eso es otra vida. Ya la gente tiene gusto incluso. Pero se dice ahí donde hay como un mirador. Donde están las cabañas, donde están las cabañas. Ah, ok, ok, ok. Sí, de la izquierda, ahí a la derecha. Cuando tú vas subiendo a la derecha, eso es antes, eso es aquí en la entrada de Jarabacoa. Y eso está bellísimo. Y ahí hay personas que se criticó al principio lo que obtuvieron allí las cabañas y todo eso. Sin embargo, sin embargo, ahí entrar allí es entrar a otro mundo. Hay seguridad, hay limpieza, hay organización. Entonces, así mismo debería el gobierno actuar en la zona de Santiago Viejo. Y lo mismo haría en la Isabela. Isabela. A propósito de la Isabela, que estaban hablando de la misa y todo esto, fue en enero del año pasado. En enero del año pasado. Hace ya un año y un mes. En esa, en el distrito municipal de Villa Isabela, allá en Puerto Plata, el presidente de la república asistió a la misa, en la Isabela, la misa conmemorativa del 525 años o aniversario de la primera eucaristía en América. Ok. Esa fue la actividad más importante. Ah, perfecto. Que ha habido en los últimos tiempos allá. Entonces, eso debería hacerse anual, anualmente debería hacerse, o por lo menos cada dos años. El 6 de enero de 1494, por Fray Bernardo Boy, ofreció la primera eucaristía en América. Eso debería hacerse anual. Ahí, las autoridades gubernamentales, aquí estoy, aquí estoy. Las autoridades gubernamentales deberían realizar eso, gubernamentales y locales. Esa misa anual. Esa tradición no se debería. Ahora me lo hicieron. Y invitar, eventualmente, a un cardenal internacional. No, o que la puede presidir el obispo. No, 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 pero también como invitación a un cardenal de otros países de América. Pero en el caso que no se pueda, que el invitado no llegue, que la haga el obispo. Obviamente, pero digo, como invitado especial, dedicado en este año al cardenal de Chile, al cardenal de Perú, al cardenal de Argentina, al Papa Francisco. O sea, estamos hablando que hay... Vamos a hacer esa propuesta. Muchas veces que esos lugares, esos pueblos no tienen liderazgo. Tampoco. No, y no hay interés.